Víctor Santos, árbitro central Víctor de la Rosa, árbitro asistente 1 Dieter Chávez, asistente número 2 Colegio Baxal Nápoles Santa Clara se enfrentó a Real Corona Este 5 de noviembre como parte de la primera jornada del torneo La Rosa del Tepeyac 2016 En punto de las 10.15 horas, rodó el balón en el Deportivo Zarco Ambas escuadras comenzaron a conocer el terreno de juego Pero los azules tuvieron más oportunidad y soltura en el campo Y en una jugada dentro del área, Jesús Calderón número 13 Remató el balón para poner el 1 por 0 Nápoles continuó con contundencia dominando el partido Y amplió la ventaja antes de irse al descanso con el gol del número 15, Remigio Gómez Para la segunda mitad, Nápoles continuó llegando al arco rival sin darle oportunidad a Real Corona De alcanzarlos en el marcador De nueva cuenta, Jesús Calderón finiquitó el encuentro con un tanto más Dejando el marcador 3 por 0 Y dándole su primera victoria a Nápoles en el torneo de La Rosa del Tepeyac ¡Gracias! 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 Gracias.